Esta noticia viene de España. Bueno, dice que el gobierno espera un mejor control de criptos con un nuevo programa informático y una ley de mercados. La ley de mercados, que es la ley de mercado de valores. Dice, bueno, como hubo un descontrol del mercado por el tema de las estafas como FTX, se ve que están... FTX, recordemos a la gente, el exchange más regulado hiperregulado, hipercontrarregulado, regulado a pedido de su propio fundador. Básicamente parte del... Y una de las estafas más grandes en la historia de... quizás la más grande, la historia de la cripto. El exchange del establishment. Lo que hace falta son más controles estatales, evidentemente, porque FTX los tenía todos y con esteroides. Está clarísimo que no funcionó. Bueno, con el fin de garantizar la legalidad del uso de las criptomonedas, bla, 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 bla. En España van a aprobar una ley en el Congreso de Diputados. Dice, una ley de mercado de valores y servicios de inversiones. Dice que, con respecto a las criptomonedas, además de regular su uso, la ley prevé reforzar el control, permitiendo que se suspenda... Escucha esto. La autorización a un proveedor de servicios si comete una infracción muy grave. O sea, van a estar metidos en todo... O sea, todos los procesos en los exchanges que funcionan ahí. Y lo dice, la justificación para la ley. Dice, los objetivos son visualizar la cadena de bloques de numerosas criptomonedas, crear capacidades de búsqueda dentro de las cadenas de bloques y reportar flujos completos de transacciones. O sea, que esto va más allá del exchange. Sí, sí, sí. Y dice, escaneo automático en foros de la Darknet. Ah, otra cosa que les preocupa mucho es la Darknet. Van a estar ahí a full con eso. Y clasificación automática del riesgo de una dirección y el análisis en tiempo real con la posibilidad de marcar alarmas en direcciones web. En direcciones web. O sea, marcar alarmas de distintas direcciones web si estás haciendo alguna transacción o algo que ellos... ¿Dirección? ¿Qué sería eso? Ah, como una dirección que una URL. Si estás usando algún sitio que no es legal... Ajá. ¿Entendés? Por ejemplo, estás jugando al póker. Alguna cosa que no es... que ellos... sobre la cual ellos no tienen control va a estar señalizada como sospechosa y van a sonar alarmas en Hacienda. Más complicación. No, no, bueno. Este... Sí, se permitiría relacionar actividades sospechosas con entidades reales y enlazar criptomonedas en diferentes direcciones pertenecientes a la misma persona. O sea, rastreo de direcciones para ver si una persona está, qué sé yo, lavando dinero, evadiendo el fisco, bla, bla, bla. O sea, o realizando alguna actividad que ellos consideran ilegal. Realmente, es muy simple. Si no usas un exchange... Nada de esto te debería preocupar. Tu dirección se la das... Primero, no reutilizás direcciones. ¿Sí? Vos le das una dirección a la persona que te tiene que pagar y a nadie más. Ese tipo te pagó, listo. Esa dirección no se usa más. Hasta el día en que por ahí tenés que gastar, ¿no? Pero usás otra dirección. De esta manera. Si vos nunca entraste a un exchange, nunca te van a asociar. Porque es en el exchange donde a vos te piden todos tus datos personales. Entonces, no hay manera de que asocien una determinada dirección... A una persona, físico, a una entidad. A tu persona. Exacto. Así que esto se resuelve muy fácil. Pueden modificar las leyes, todo lo que quieran. Pueden tratar de avanzar. Por eso nosotros siempre decimos que el campo de juego cambió. No importa. Todas estas cosas que hacen son completamente inútiles. No sirven para nada. Desde el punto de vista de ellos. Yo sé. Pero hay mucha gente que todavía no lo sabe. Hay mucha gente que sigue usando los exchange porque piensa que esa es la única forma de usar las... Creen que están usando cripto. En realidad lo único que están haciendo es usar una base de datos de un tipo en algún lugar. Ni siquiera saben dónde. Ni siquiera saben a quién le dan la moneda. Pero entregan sus monedas. Entonces, no se dan cuenta de la ventaja que tienen. Y como no se dan cuenta que tienen una ventaja, no la aprovechan. Porque aparte, aún apelando a la justicia, como pasó hace poco con Celsius, viste que salió el fallo. Claro, claro. A favor, digamos, de los estafadores. Bueno, básicamente... Sí, ni siquiera. A favor del Estado. Ni siquiera. A favor del Estado. Y todos los damnificados perdieron. O sea, el fallo dice específicamente que todos los estafados perdieron todo. Ya ahora está confirmado. No es tu dinero. Entonces, por más que vos digas, bueno, de última tengo la posibilidad de apelar a la justicia, minga. Si dentro de 10 años... ¿Hace cuánto fue lo de MTGOX? Fue en 2013. 2013. Todavía están esperando que les paguen. O sea, y estamos hablando de algo que funcionaba en una jurisdicción más o menos seria en Japón. Vos imaginate, ¿no? Porque hoy en día mucha gente usa distintos dichos y ni siquiera sabe a dónde están registrados. No, tal cual. Qué jurisdicción. Bueno, ¿hace falta que repita? Not your keys, not your coins. Sí, hace falta, evidentemente.